Día 2 Exactamente, día 2, segunda salida en el silencioso Esta vez vamos por las pescadillas Después de haber hecho una pesca sublime 14 especies diferentes, ni una sola pescadilla Es una cuestión de orgullo ya Tener que sacar algunas pescadillitas con ching Venimos preparados con varios equipos Algunos escalandros, tú también Vamos a probar ¿Qué haces? Es movidita la salida El gran capi No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sos un hijo de puta, Daniel En especial para aviones pescas, sos un hijo de puta Caminado este lugar de corvinas y de gatuzos de buen tamaño Por la parrilla negro Esta se va para Dolores, va con dedicatoria me parece Lucha por su liberación Cuidado con las chisas, Sebastián ¿Todo de especialidad negro? No, no, no Todo de especialidad Negro, bagrero, mirá los bigotes que tienen Casi te hiciste un piercing en el ojo boludo No pegué con el gorrito Está buena cordina, ¿eh? Cuidado No vino a comer, vino a olfatear porque agarré la nariz Impresionante, con chic, los gatuzos Espectacular como pelean el tamaño de esos gatuzos Muy lindo Podrán apreciar que el mío es mucho más grande que el del paisano Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle